nicolás petro así llega el hijo del presidente a las audiencias antes del juicio este martes a las 11 de la mañana el hijo mayor del presidente gustavo petro enfrentará una nueva diligencia previa al juicio por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos hay nueva fiscal en el caso tras la salida de mario burgos este martes 10 de septiembre a las 11 de la mañana continúan las audiencias preparatorias antes del juicio que debe enfrentar nicolás petro burgos hijo mayor del presidente gustavo petro por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos durante estas diligencias ante el juzgado segundo penal del circuito especializado de barranquilla se seguirán destapando las pruebas que serán debatidas en la etapa de juicio luego de varios aplazamientos la fiscalía intentará demostrar que el hijo del presidente habría incrementado su patrimonio de manera injustificada en más de mil millones y a su vez habría intentado blanquear cientos de millones de pesos a través de la compra de propiedades de hecho las investigaciones del excelente acusador arrojan que parte de ese dinero habría sido entregado al hijo del primer mandatario por parte del ex narcotraficante samuel santander no que sierra el hombre malvoro y del polémico empresario alfonso il saca conocido como el turco con el objetivo de que llegara a la campaña de su padre gustavo petro en 2022 no obstante petro burgos siempre ha quedado con el dinero tanto él como su ex esposa de isuris vázquez han hecho énfasis en que el entonces candidato no sabía del dinero ni de su origen en el caso concreto de petro burgos también ex diputado del atlántico la fiscalía encontró que su única fuente de ingresos era su trabajo como político y que no tenía cómo justificar los millonarios bienes a su nombre de hecho en sus declaraciones de renta de 2020 y 2021 reportó únicamente sus ingresos como diputado no reportó tener obligaciones financieras ni se participe en sociedades o tener actividades económicas de carácter privado a pesar de esto el ente investigador le habría pescado lujos que no tenía cómo justificar otro detalle no menor que llega antes de la audiencia es la presencia de la nueva fiscal del caso lucy marcela la borde la funcionaria asignada por reparto el 25 de julio entra en reemplazo del fiscal mario burgos quien tenía a cargo el expediente pero salió el proceso por orden de la fiscal denegada para la seguridad territorial de isi jaramillo y aunque burgos envió un oficio para quedarse a cargo del proceso la propia fiscalía le cerró la puerta argumentando que en su contra pesa un pliego de cargos en la comisión nacional de disciplina judicial por al parecer filtrar apartados del interrogatorio del hijo del presidente a la revista semana material que debía ser reservado días previos a la reanudación de las audiencias preparatorias la ex esposa del ex diputado de ahí vázquez quien también enfrenta un juicio por el delito de violación de datos personales luego de supuestamente espiar las comunicaciones de la actual pareja de petro burgos laura ojeda publicó un mensaje en la red social x haciendo énfasis a otros dineros presuntamente recibidos por el hijo del presidente pero ya es hora de que nicolás petro cuente la otra millonada que recibió y que aún no se ha hablado de ello sobre todo de personajes del departamento señala vázquez en su cuenta la siguiente audiencia será el miércoles 11 de septiembre todo está por verse en el nuevo capítulo de este escenario judicial en el capítulo de este escenario judicial